hola amigas y amigos bueno he decidido hacer este vídeo voy a hacerlo lo más breve posible para aquellos que prefieren lo audiovisual no porque el artículo lo he subido pero no es muy largo pero bueno aún así siempre mis artículos siempre asustan a la gente muy poco lo leen si es poco cuando hago un vídeo pues pues creo que tiene más audiencia me parece a mí lo he estado verificando y parece que tiene más audiencia el mismo tema en un vídeo incluso hasta cuando el vídeo me ha quedado largo que un artículo aunque el artículo lleve menos tiempo bueno no voy a llamar a perder con eso porque al final me va a quedar muy largo bien se trata de un yo he utilizado un título un poco sensacionalista perdóname no digo los impactantes descubrimientos pero es que para llamar la atención un poco de los lectores a veces tienes que usar algún término que suele un poco sensacionalista porque si no entre tantas publicaciones que hay en internet desaparece por completo lo que uno quiere mostrar y compartir pero bueno hasta cierto punto es un impactante descubrimiento descubrimiento entre comillas porque vamos a hablar de algo que ya existe que ya ha sido descubierto por los arqueólogos y ya es conocido en todo caso lo que el descubrimiento que es algo que yo he visto que parece que ellos no lo han visto los arqueólogos o si lo han visto no lo han querido publicar por algo vale bueno me refiero a lo que podría ser el primer recinto sagrado circular concéntrico del calcolítico tratado el calcolítico cuyo trazado se hizo imitando la representación esquemática del rostro de lo que yo considero sería una divinidad uculada una divinidad uculada típica del calcolítico aunque también existe en el neolítico por supuesto es una divinidad que yo siempre creo que es una divinidad de las aguas la que con el tiempo evolucionó después en el mundo micénico como potidao que significa en griego micénico el que da de beber y de ahí viene el nombre de poseidón después en el griego clásico o sea una divinidad que probablemente sería típica del neolítico donde es muy importante las aguas para los cultivos y por supuesto el agua es vital para la vida ya eso sería importante desde antes desde siempre y sería una divinidad primaria en este sentido de las aguas fundamentalmente seguramente potables las aguas de los manantiales de los arroyos de los ríos de las que se usa para beber y después por extensión como los manantiales alimentan a los ríos a los arroyos los arroyos a los ríos y los ríos a los mares pues obviamente se terminó convirtiendo en una divinidad de todas las aguas tanto las potables o dulces como las salobres o saladas y bueno de ese tema ahora no vamos a hablar mucho porque lo que quiero es hablar simplemente de este hallazgo este es un sitio de lo que se conoce como recinto de fosos para que os hagáis una idea rápidamente sería algo del mismo tipo de marroqués bajo pero más pequeño y no con tantos fosos por supuesto la mayoría de los recintos circulares concéntricos con diseño similar a la capital de Atlantis que se erigieron desde el neolítico hasta el casco lítico final y principio del bronce digamos que es el periodo del mayor esplendor de la civilización atlante según mi teoría se ha podido probar ya cada vez son menos los que los dudan o dicho de otra manera la mayoría están de acuerdo en que tuvieron una función más bien simbólica mágico-religiosa y funeraria o sea que no eran realmente asentamientos o sea muy pocos de ellos se ha podido confirmar que realmente podrían ser asentamientos incluso asentamientos estables que duran en el tiempo entre ellos están marroqués bajo pero muy pocos y algunos que están en zonas un poquito más elevadas y que se ve que sí están bien fortificados y tal pero todos estos que son del tipo de recinto de fosos con fosos circulares concéntricos que a veces tienen dos fosos tres fosos cuatro o cinco varía la cantidad de fosos varía la perfección también el trazo de los fosos desde más circular a menos circular o más irregular hasta con formas sinuosas que suelen imitar no sé si aquí lo podemos ver ahora un momentito no, dejo que haga más atrás no, perdón es que me estoy yendo a esto o sea que el foso se hace de manera sinuosa como si estuviera de alguna manera imitando el curso de las aguas de las corrientes de los arroyos que de alguna manera fortalece también la idea de que que ya no hay dudas tampoco del elemento acuático quiere decir que eran recintos donde que están relacionados con un culto acuático esencialmente acuático de las aguas en la mayoría de estos asentamientos que están concentrados fundamentalmente en la península ibérica de momento estamos hablando de la península ibérica porque también los hay en Europa Occidental en las islas británicas en Francia Alemania después ya hablaremos de eso otro día también los hay por allí por supuesto pero la mayoría están parece concentrados en la península ibérica de momento según la cantidad que están claramente confirmados y dentro de la península ibérica la concentración está prácticamente y exclusivamente en el ángulo sudoeste de la península abarcando Portugal, Extremadura y Andalucía fuera de Portugal, Extremadura y Andalucía muy pocos casos creo que no son más de 3 o 4 se han reportado fuera de esa región en el resto de la península ibérica ¿vale? dentro de lo que es ese sudoeste Portugal, Extremadura y Andalucía la mayor concentración de momento está en Portugal justo en la misma zona donde surgió en esta misma época haciendo este mismo tipo de asentamiento surgió la cultura del primer campaniforme o que le llaman campaniforme Atlántico que se expande después hasta Centro Europa y casi llegando a las puertas de Asia se han visto ya varios sitios y a todas las islas británicas al norte de Europa y también brinca al estrecho y se halla en lo que es el noroeste de África en la zona de Marruecos de momento solo hay pero nada impide que hayan seguido en dirección este hacia la zona de Túnez y quién sabe si está cerca de Egipto pero de momento no se conoce en caso tuvo una amplia distribución ese campaniforme que surge repito en esta época bueno en este caso surge en el Calcolítico pero ya esto se estaba haciendo desde el Neolítico este tipo de construcciones singulares concéntricas que parecen simbólicas casi todas más que funcionales y esta cultura del campaniforme surge ahí en esa misma zona donde está la mayor concentración de este tipo de yacimientos es la misma zona donde después vemos la mayor concentración de las estelas de guerrero que decoran sus escudos con un emblema como heráldica porque son escudos está claro hay lanza hay espada hay guerreros hay carro está claro que es un escudo y algunos se ven claramente escudos sin ningún tipo de decoración importante pero hay algunos de ellos que tienen como decoración tres anillos que serían los tres fosos equivalentes a los tres fosos de la capital de Atlantis con triple apertura siempre hacia el centro y a veces con canal dibujado como en este como en este recinto sagrado que vemos el canal un canal central que funciona como una especie de camino central hasta el centro el esquema de Atlantis fundamentalmente otros lo que tienen es las entradas que hay una apertura que es como una especie de barbacana pero es la entrada para llegar aquí a esta parte central y la han dibujado así con una línea este también lo ves es más o menos parecido igual o sea que siempre salgo tres recintos cerrados con una apertura de triple apertura como se ve en los escudos como emblema decorativo de las estelas del bronce lo cual significa que hasta la época del bronce final donde se hacen esas estelas características de guerreros siguió la tradición de representar estos recintos sagrados o sea que son es algo realmente que tiene una carga simbólica muy grande se viene haciendo desde el neolítico durante todo el calcolítico y llega hasta la época de las estelas de los guerreros del final del bronce donde se supone que está el germen de la cultura prototartésica y ellos lo utilizan no en todos pero si en algunos de los escudos incluso en los más importantes más grandes y en uno de ellos en uno de ellos en concreto no deja ya ninguna duda de que lo que están representando como decoración en el escudo es este tipo de ciudades o de asentamiento porque en la misma entrada del escudo en lo que sería la primera apertura de las triple aperturas que entran hacia adentro como un canal en la exterior en la misma entrada tienen un carrito pequeño representado aparte del carro grande que siempre representa tienen un carrito pequeño representado entrando justo a lo que sería pues la ciudad o sea aquí eso ya no deja ninguna duda de que mi hipótese siempre fue correcta y yo no conocía ese dato hasta mucho después de haber estado defendiendo la hipótese de que son representaciones esquemáticas de una ciudad que probablemente sería una ciudad simbólica legendaria mitológica como la de la capital de Atlántis no me voy a meter ahora en si realmente existió o no existió esa capital pero lo que sí parece que existió es la leyenda la misma leyenda que los egipcios transmitieron a Solón parece que ya existía aquí en la península Ibérica en esta cultura del neolítico alcalcolítico y por eso representan la mayoría de sus asentamientos tanto si son asentamientos ciudades poblados reales que son pocos como si son solamente simbólicos mágicos religiosos y funerarios como se ha podido verificar en la mayoría de ellos se ve que el esquema siempre es el mismo circular concéntrico y con algún acceso por lo menos central aunque a veces tienen varios accesos pero fundamentalmente uno central como se ven estos tres que están catalogados precisamente entre los modelos más antiguos que han aparecido a medida que fue pasando el tiempo muchos de estos modelos se fueron variando hasta el punto de que a veces los círculos son irregulares no llegan a ser siempre concéntricos y hay hasta varias entradas no una sola la perfección de las perfecciones de todo esto es el modelo de Marroquías Bajo con sus seis anillos perdón seis fosos confirmados y hasta con grandes murallas o sea grande en el sentido perimetral no de altura no sabemos la altura que tuvieron sino perimetral ¿no? un gran perímetro de casi tres kilómetros tiene el perímetro la del quinto foso me parece que eso es una barbaridad y con bastiones o sea que es ya un asentamiento que parece estable en el tiempo y además que hasta se fortifica seguramente por las dataciones se confirma que hacia el 2500 antes de Cristo quiere decir cuando llega la amenaza de los esteparios los hombres R1B es cuando realmente empiezan los asentamientos circulares concéntricos de este tipo que se venía haciendo desde el neolítico comienzan a fortificarse aquellos que realmente eran usados como asentamiento que repito según los arqueólogos y la tesis más completa que he visto son muy pocos y dudosos los que se pueden defender como verdaderos asentamientos estables en el tiempo de que duraran digamos como mínimo no sé 500 o 1000 años como mínimo son muy pocos los que se han podido confirmar la mayoría solo tienen enterramientos de humanos y enterramientos de animales como ofrendas o sea parecen que fueron usados como recintos sagrados y muy pocos elementos que demuestran que realmente se utilizó como habitación para habitarlo y esos elementos que son pocos se pueden perfectamente explicar como un lugar como ya se dieron cuenta los arqueólogos no es algo mío de tipo romería que es un lugar en el cual se venía cíclicamente cada cierto tiempo se ven muchas culturas del mundo en la India se ven más todavía cada X año se viene al lugar como una especie de romería y se está un mes dos meses lo que haga falta ahí haciendo rituales de todo tipo bañándose en aguas sagradas que puede ser lo mismo un arroyo un río que atraviese el lugar o que está al lado del lugar o de las propias aguas que contienen el lugar que ya se consideran sagradas las que están en los mismos canales por ejemplo y se hacen ritos se sacrifican animales se entierran se depositan con ofrendas de otro tipo de cerámica o no va a ir de los dos casos se entierran individuos importantes de la comunidad se visitan a lo mejor también tumbas están en tolos de otros individuos antepasados y ya está y se puede utilizar así como algo cíclico cada cierto tiempo se viene al lugar se usa y se abandona y después se vuelve y así aunque muy probablemente no creo que se dejaran a la intemperie así abandonados hasta los próximos cinco años o diez años que tuvieran que venir o el año que viene probablemente se quedara a lo mejor una pequeña comunidad o una familia unas cuantas personas a lo mejor cuidando el lugar para que mantener limpios los canales los fosos que eso lleva un esfuerzo de atención o sea que no creo que se dejaran simplemente abandonados durante años cuando volvieran otra vez porque si no el esfuerzo siempre iba a ser de nuevo tener que volver a limpiar todo eso es una barbaridad o sea probablemente siempre se quedara alguna pequeña familia guerreros o sacerdotes o lo que sea como si fuera un pequeño monasterio por decirlo de alguna manera viviendo en esos lugares y cuidándolo hasta que la población volviera en el ritual en el periodo que le corresponde volver al lugar para hacer esa especie de romería esta hipótesis repito no me la he inventado yo la están manejando los arqueólogos y en esa tesis se pone hasta un ejemplo de la India donde ocurre lo mismo en ese caso es cada doce años creo no recuerdo creo que dicen doce años en el libro van hacia un lugar donde confluyen tres ríos que se consideran sagrados y van millones de personas la última vez creo que se pudo computizar con el récord el récord que se ha podido más o menos constatar fue de 30 millones de personas una barbaridad concentrados en ese lugar donde confluyen los tres ríos entonces están durante un mes más o menos asentados con cada uno con lo que lleva sus tiendas de campaña o sin nada ahí asentados durante un mes haciendo rituales bañándose en las aguas sagradas para limpiar sus pecados no sé qué y tal y después se van de esos cuarenta y pico días que están ahí y dejan montones de basura arqueológica entonces lo que plantean ellos dentro de mil años eso se viene haciendo desde hace no se sabe cuándo se hacen excavaciones arqueológicas y se puede llevar la falsa impresión si alguien no lo supiera de que es un enorme asentamiento que fue poblado por millones de personas de una manera estable durante miles de años y no era cada doce años claro entonces en el registro arqueológico esto es muy difícil de poder verificar porque en el registro arqueológico cuando estamos hablando de un sitio que se fundó vamos a poner una fecha cualquiera hace cinco mil años y se estuvo utilizando como un sistema de romería similar que cada vamos a poner incluso menos tiempo o más tiempo me da igual en vez de doce años cada diez años o cada cinco cada veinte da igual se estuvo yendo en el lugar se estaba ahí un mes dos meses lo que fuera se iban volvían otra vez y así cíclicamente después de pasar si ese sitio se fundó hace cinco mil años o hace cuatro mil quinientos años después de pasar dos mil años o dos mil quinientos años o cuatro mil años da igual cuando un arqueólogo va y escava ahí esas diferencias de tiempo entre los asentamientos esos cíclicos cada cinco años mientras más corto sea el tiempo peor si el tiempo fuera cada cien años es más fácil detectar pero cualquier ciclo de romería o de lo que sea de habitación de ocupación transitoria del lugar para festivales religiosos en el lugar que fuera menor de cien años no se puede detectar arqueológicamente es prácticamente imposible detectarlo cuando hace las excavaciones en los estratos donde a veces unos pocos centímetros equivalen a miles de años no lo puedes prácticamente sería como encontrar una capa de un pastel donde las capas de tiempo donde no hubo ocupación sería un hilo tan finito de sedimento que estéril que prácticamente no podría detectarse entonces por eso es muy difícil poder determinar ese tipo de situaciones pero aún así hay elementos que le están permitiendo a muchos arqueólogos sospecharlo porque las ataciones de los carbonos 14 que se consiguen entre las muestras de lo que sería la ocupación más temprana con las últimas muestras de ocupación no cuadra mucho con el volumen vertical de basura arqueológica que se encuentra verticalmente para haber sido sitios ocupados durante tanto tiempo o sea el volumen de evidencia arqueológica de ocupación del lugar para fechas tan distantes que hacen un marco temporal tan grande de más de 1000 o 2000 años de supuesto asentamiento en el lugar cuando lo se hace en la excavación en vertical y se miran los estratos el volumen arqueológico de la basura arqueológica que depositan los humanos habitando ese lugar no es lo suficientemente grande es más bien pequeño y bastante intercalado entonces eso hace sospechar de que no era no se ocupaba permanentemente como una ciudad permanente durante todo ese tiempo sino probablemente para algo que tuviera que ver con lo mágico y lo religioso porque precisamente lo que sí se ve claramente es que en todos esos periodos desde el principio hasta el final hay enterramientos y hay enterramientos simbólicos de animales como ofrendas por ejemplo perros en su anatomía completa en su posición correcta pero al lado unos cuernos de toros o de ciervos y a veces al revés un obicáprido completo anatómicamente o casi completo y al lado cuernos de toros o también o cabezas de perros con lo que es la cabeza con las mandíbulas los colmillos y alguna cabeza de jabalí y a veces cerámica también o sea que se ve que son enterramientos sacrificios de animales que después se depositan enteros o parcialmente o solo unos huesos o solo los cuernos etcétera combinados con otros animales se van depositando en distintos lugares del asentamiento y casi siempre rodeando los fosos o a veces hasta dentro del mismo foso lo cual demuestra que realmente el foso no tenía una función muy práctica que digamos sino que era algo realmente simbólico y todo eso está vinculado con las aguas porque con los fosos cualquier foso que tú hagas excavado de la roca en forma de U o de V da igual y lo mantengas lo suficientemente limpio tiene que retener agua obligatoriamente aunque no le hagas traer el agua desde un arroyo cercano cuando la mayoría están cerca de arroyos y se ve como se conectaban con el arroyo algunos le atraviesan incluso un río como este de la Pejotilla por lo tanto los fosos estarían llenos de agua siempre y en Marroquía Bajo también se ha probado que estarían llenos de agua fácilmente la mayor parte del tiempo porque están alimentados por manantiales y arroyos pero incluso aunque no fuera así el simple hecho de que hagas canalizaciones y fosos lo suficientemente ancho y profundo y los mantengas limpios se llenan de agua cuando llueve por lo tanto está claro que esos fosos siempre tendrían la mayor parte del tiempo tendrían agua y que se ve que el agua es muy importante en esta cultura del neolítico del calcolítico que hace este tipo de asentamiento entonces para terminar un poco la introducción ya de esto y de cómo se vincula esto con Atlantia solo os diré una cosa el que quiera pensar que es casualidad que lo piense pero seamos un poco objetivos tenemos un relato que es una logografía o sea una combinación de mitos leyendas y hechos históricos eso es lo que es la logografía que es el género que precede a la historia porque la historia como tal es un género de investigación diferente que surge ligeramente diferente tampoco demasiado diferente lo vamos a ver que surge a partir de Tucídides y Heródoto Heródoto y Tucídides empiezan a utilizar el término historique en griego que significa indagar investigar pero antes a eso mismo a ese género literario se llamaba logografía descripción directamente significa descripción de narraciones ya está sin más no significa narraciones mitológicas ni legendarias ni históricas descripción de narraciones o narraciones descriptivas da igual como se le quiera llamar pero estimológicamente es eso bien se sabe por los géneros que se han conservado en fragmentos por supuesto de lo que es la logografía anterior el surgimiento de la historique griega que siempre era una mezcla de datos históricos con mitos y leyendas y eso es lo que es exactamente el Critias de Platón una logografía una mezcla de elementos míticos o legendarios que son mínimos solo están al principio cuando se habla del origen del dios Poseidón y sus hijos que fundan la civilización como ocurre en toda Grecia con todas las grandes ciudades antiguas siempre es un dios con unos hijos de ese dios semidioses los que fundan una ciudad eso es algo común que los griegos lo añaden a cualquier historia que crean logográfica y después al final parece que hay algo mítico también claro cuando se dice que Zeus reúne a todos sus dioses y quiere ponerle un castigo ejemplar y ahí se interrumpe la historia de Critias porque es un relato que no se terminó en el resto del tiempo todo es descripción geográfica de topónimos de lugares de como eran las casas los puentes los canales los fosos etcétera etcétera el templo el palacio y tal y todo eso aunque puede tener exageración embellecimiento como dice Plutarco que hizo Platón cuando comprobó los datos en Egipto y dice que efectivamente los sacerdotes egipcios y no dice hasta los nombres lo comprobó en sus archivos ¿habrán engañado a los sacerdotes egipcios? bueno a lo mejor le engañaron a Plutarco pero él dice que lo comprobó y que efectivamente le contaron la historia a Solón pero al comparar lo que realmente vio él de que era la historia verdadera con lo que escribió Platón dice pero Platón y hace esa puntualización la embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas ¿qué nos está queriendo decir? que él vio que Platón le había añadido muchas cosas que no están en la historia original como embellecimiento y por eso es que el aspecto de la civilización de Atlante de la capital de Atlante que nos escribe Platón nos suena tan maravilloso increíble casi como una ciudad griega que no podía existir miles de años antes ni siquiera en el bronce o en el tal político entonces de ahí es donde se agarran los arqueólogos y algunos filósofos que no creen creen que es un invento de Platón pero eso es un error creen que por eso ya todo tiene que ser un invento cuando el mismo Plutarco que es un historiador serio nos está confirmando que la historia tiene una base real los sacerdotes egipcios nos da hasta sus nombres Sonris de Saiz Xenófis de Heliópolis se lo cuentan a Solón pero que Platón la embelleció con suntuosos palacios y grandes murallas o sea que él notó la diferencia de la versión de Platón con la versión egipcia pero eso nos deja ante un hecho y es el hecho de que Platón no se inventó todo solo embelleció probablemente podamos añadirle a ese embellecimiento de suntuosos palacios y grandes murallas podamos quizás incluso añadirle exageros puede que haya hasta exagerado cifras de fechas dimensiones tamaño de los fosos etcétera que parecen increíblemente imposibles fosos gigantescos que ni el canal de Panamá está claro que ahí eso puede ser parte de Platón o puede ser parte también de Platón y otra parte de los errores típicos que se producen cuando una tradición se cuenta de una lengua a otra y más si los interlocutores no dominan a la perfección la lengua del uno y del otro estoy seguro yo que ni los sacerdotes egipcios dominaban perfectamente el griego de Solón ni Solón dominaba perfectamente el egipcio de los sacerdotes egipcios por lo tanto la comunicación no puede haber sido muy eficaz que digamos y ya ahí en los cálculos de las dimensiones el traslado de las distancias de las fechas de las medidas todo eso produce errores todo esto es lo que se le llama crítica es una crítica histórica de fuente racional hasta ahí todo bien pero deducir que todo es simplemente un invento de Platón es absurdo y más cuando estamos viendo precisamente que en el lugar geográfico exacto donde ubican la civilización atlántica o atlántica porque es eso atlántica que es justo nada más pasar las colinas de Hércules cerca de una región que se llama Gadeira que dicen que toma el nombre por el nombre del segundo rey de Atlántico que se llamaba Gadeiro está claro la zona este es el lugar la península ibérica nos está hablando de esta zona de estas costas atlánticas de Europa donde existe da la casualidad que existe también en esta misma zona una cultura que desde el neolítico hasta el calcolítico y probablemente por lo que se ha visto algunos sitios hasta la época que convive con el Asgar hasta ahí están los últimos durante todo ese periodo de tiempo que es muy grande estuvieron haciendo este tipo de asentamientos todos de la misma manera en base a estructuras negativas quiere decir a fosos a canales que se excavan en el terreno para inundarlos de agua atendiendo anillos de tierra exactamente como se describe la capital de Atlantis no puede ser casualidad no puede ser esto es una evidencia arqueológica que confirma la parte de verdad que tendría esa logografía como todas las logografías de la antigüedad todas las logografías tenían una parte de verdad y una parte de mito y de leyenda pues estas son las evidencias arqueológicas que confirman del que existía una civilización atlántica importante entre el Neolítico y el Calcolítico en estos lares donde estamos ahora concretamente en la Península Ibérica donde mejor se puede confirmar que tenía hasta como patrón de asentamiento tanto para las ciudades como para los recintos sagrados y santuarios el mismo diseño sagrado con el que se crea Poseidón crea la ciudad sagrada de ello principal que es la capital de Atlantis estas son las pruebas de esa parte de verdad que tenía la historia por mínima que sea no entiendo por qué la gente los atlantófobos y los arqueólogos que tienen odio a la Atlantia se vuelven como locos me ofenden me atacan me insultan me llaman hasta nazis cosas absurdas y se vuelven como locos es una patología de hecho la atlantofobia ya lo dicen hombre es una enfermedad no son capaces de pararse un momentito y razonar lo que yo estoy razonando aquí señores que yo no estoy diciendo que la Atlántida que describe Platón al detalle existió tal cual y hace nueve mil años nunca ha dicho eso jamás en la vida lo que yo he estado demostrando con mis investigaciones y con mi fuente hasta con los mapas egipcios que aparecen de más de cuatro mil años donde representan la isla en el golfo de Cádiz le llaman la isla del dios de todas las aguas donde vive el dios de todas las aguas ese es Poseidón quien va a ser la ciudad la describen como una ciudad acuática rodeada de corrientes acuáticas le dibujan el canal que desciende hasta la costa sur de la isla exactamente como se describe la capital de Atlántica el canal que salía desde la ciudad y llegaba hasta el mar era desembocada por el sur o sea son muchos elementos muchas pruebas que demuestran que la tradición ya existía entre los egipcios y que solamente ha sufrido alteraciones lógicas en tantos miles de años pasando de una cultura a otra y después a los griegos sufre alteraciones y encima Platón la exagera la embellece con sus tuosos palacios grandes murallas y quien sabe si hasta con dimensiones exageradas todo eso forma parte de un proceso normal de lo que ocurre con una leyenda antigua y más cuando tiene miles de años y se va pasando de generación en generación y hasta de pueblos diferentes a pueblos diferentes es obvio que no nos puede llegar que yo no puedo pretender creer que haya existido una Atlántida exactamente como la describe Platón hasta el detalle es absurdo puede que incluso ni la isla siquiera haya existido y sea nada más que la península ibérica y el suroeste de la península ibérica que es una de las hipótesis que sigue mucha gente yo la seguí durante mucho tiempo también pero sin embargo desde los últimos 10 años para acá cada vez me convenzo más de la posibilidad de que sí realmente existiera una isla porque están demasiados mapas antiguos representados y porque geológicamente he hablado con muchos geólogos que me han dicho que sí existe la posibilidad de que pueda haber una isla de tipo sedimentaria o sea que no tiene base geológica firme puede perfectamente haber existido una isla del Golfo de Cádiz de tipo sedimentaria con un tamaño no muy grande pero suficiente para caber la capital de Atlántida de sobra y que esa isla se pueda haber hundido por un cataclismo importante de los golpes porque por ahí pasa una falla tectónica que divide la placa de África con la de Europa justo justo por en medio del Golfo es una zona intensiva de donde ha ocurrido a la antigüedad se han catalogado más de 7 tsunamis y varios de ellos mega tsunamis gigantes con grandes seísmos en esa misma región cualquier cataclismo de esos pudo haber hecho que se hundiera esa isla que tendría una base sedimentaria de acumulación de sedimentos de los ríos de Guadalquivir y de otros ríos de Marruecos no me acuerdo el nombre pudieron haber creado esa especie de isla sedimentaria durante muchos millones de años por supuesto hasta que ya después se hundió en algún cataclismo o sea geológicamente hay una base para que pueda haber existido esa isla que dibujan los egipcios en ese mapa y ponen que es la isla de los dioses donde comenzó toda la primera ciudad los primeros dioses primigenios y todo empezó ahí y coinciden la dibujan delante de un estrecho delante entre lo que sería la parte de Iberia y la de Marruecos y debajo de la isla dibujan la cantidad de isla exacta que coincide con las islas canarias y los nombres que tienen en egipcio son exactamente la traducción que vemos en griego en los mapas de Ptolomeo eso no puede ser casualidad es imposible es imposible si todo esto que yo tengo publicado en mis libros son más de 30 libros lo hubiera hecho alguien con un doctorado con un doctor delante doctor fulano y tal hace rato que lo habrían aceptado la única razón por la que no lo aceptan bueno por lo menos lo aceptó Jim Cameron y el equipo de 40 científicos que me eligieron como la teoría más convincente pero me refiero a nivel aquí de España de las universidades españolas y en general a nivel del mundo académico general la única verdadera razón por la que no admiten todo esto es por lo uno porque todavía no se han enterado de que existen mis teorías y mis investigaciones porque las tengo todas en español solo tengo un librito en inglés y otros porque aunque se han enterado son atlantófobos y cuando eres atlantófobo tienes odio hacia la Atlántida te cierras por completo y no quieres leer nada no quieres escuchar nada no quieres ver ninguna evidencia no quieres ver absolutamente nada no quieres analizar es no porque no ya está es un cuento que se inventó Platón es un mito es una tontería es solo para charlatanes para locos lunáticos o nazis y te plantas en eso y ya te cierras pero si y porque saben que no tengo doctorado pero si todo esto lo hubiera firmado siempre un doctor prestigioso académico estoy seguro que hace rato que si no la mayoría una gran parte de la comunidad científica ya lo tendría y hasta en alguna que otra enciclopedia estaría ya que ha sido confirmada la historia el origen de cómo se creó la leyenda histórica de la Atlantia igual que casi como lo de Troya y solamente ya con marroquíes bajos y los hubiera bastado pero todo es por eso porque encima no soy un doctor no pertenezco a la élite privilegiada que es la única que tiene patente de curso para decir lo que hay que decir sobre el pasado los demás somos todos unos intrusos entonces también de fondo está ese problema pero bueno yo espero yo espero que con el tiempo eso se supere porque yo confío en que la humanidad puede evolucionar todavía más yo no creo que hemos llegado al final de nuestra evolución que ya está que ya no damos más que se acabó que así somos envidiosos celosos profesionales locos nos queremos matar unos a otros nos odiamos unos a otros yo creo que la humanidad puede evolucionar todavía más a mejor entonces yo espero que algún día esta tontería de que si no tienes un doctorado o si crees que una cosa es un cuento es un mito porque te lo enseñó tu maestro y no piensas ni quieres razonar yo pienso que en el futuro eso cambie y algún día alguien diga bueno esta hipótesis es absolutamente coherente y tiene muchos elementos que parecen confirmar aunque sea la parte mínima de verdad que tiene el relato de la Atlántida y esa parte mínima de verdad que tiene el relato de la Atlántida se puede resumir en esto una civilización que está justo en el lugar geográfico que lo ubican que tiene como patrón de asentamiento tanto para sus ciudades o poblados como lo queráis llamar las deas da igual como para sus recintos sagrados y santuarios y funerarios y simbólicos lo circular concéntrico de manera utilizando fosos que se inundan de agua obviamente en algún momento alternados con fosos con anillos de tierra o con espacios interfosos exactamente lo mismo que la capital de Atlántida ya solamente esto es la prueba que podría confirmar o soportar ese elemento ese elemento mínimo de verdad mínima que tiene el relato más allá de todo lo que puede haber embellecido Platón o exagerado Platón y de todos los errores que pueden haber cometido la tradición pasándose de un pueblo a otro hasta llegar a Solón y pasando por los Equis más allá de todo eso hay un elemento de verdad ahí que es este ya después podemos entrar en otras cuestiones como que todo parece indicar que esta cultura rinde culto a una divinidad de las aguas casualmente el dios principal el único que se menciona para los atlantes es Poseidón el dios de las aguas eso puede ser otro elemento y ya después bueno pues tenemos el propio diseño de la capital de Atlante que son las tres estructuras circulares con el canal central como vemos aquí que lo vemos también representado en montones de petrolifos y en algunas vasijas incluso en una vasija encontrada precisamente también en Marroquio Bajo si uno va uniendo todos esos datos inscripciones que también se pueden leer con el nombre de Atlantes como por ejemplo inscripciones de las cuales no hay duda ninguna porque son de la época hispano-romana que aparecieron en Córdoba de trabajadores que trabajaban en unas minas y tal y vienen las listas en esas pizarras de los nombres y hay dos individuos con un nombre ibérico que se ha podido probar claramente que tienen forma de nombre ibérico que eran ibéricos que tienen como origo del linaje descendencia Atlantes o sea que en la época hispano-romana había gente que trabajaba en esas minas de Córdoba que era fulanito de tal de los Atlantes o sea que más prueba queréis eso no lo es en ningún lugar del mundo no ha aparecido ni una sola inscripción en el mundo en ningún lugar del mundo que lo acredite o sea eso demuestra que todavía en la época de los hispano-romanas la época más tardía ya no la época de las estelas de Guerrero sino en la época hispano-romana todavía existía esa tradición de gente que se creía que descendía de los Atlantes y firmaban así y los contabilizaban como trabajadores en la origo como ponían a otro que venía otro que era de Grecia y otro que era de África o de descendientes de los Atlantes o del linaje de los Atlantes o de la familia de los Atlantes porque eso es lo que significa Atlanteus de los Atlantes fulano de los Atlantes y ese fulano con nombre Ibero entonces señores que más quieren que más quieren estamos hablando de miles de años miles de años que pasan desde el origen de una historia verdadera que se basa en algo en una civilización que existió probablemente esta entre el neolítico y el calcolítico que pasa a través de distintas civilizaciones hasta que llega a Solón y después Platón embellece todo esto pero es que además tenemos otros montones de autores que hablan sobre lo mismo pero con otras fuentes diferentes a Platón y nos dan detalles como por ejemplo Diodoro Ciclo que dice que se basa en Dionisios no está claro si Dionisio de Mitelene o el otro Dionisio pero lo dice que no es él que lo tomó de Dionisios y ese Dionisio que se sabe que existió antes que Platón ¿vale? y por lo tanto es una fuente anterior a Platón y extraplatónica que no tiene que ver con Platón Diodoro Ciclo habla de los Atlantes y nos cuenta una historia de los Atlantes y no menciona a Platón por ninguna parte menciona a todos los autores que utilizó y nunca menciona a Platón bien según Dionisio según Diodoro y Diodoro según Dionisio dice que los Atlantes fueron los primeros en construir asentamientos circulares concéntricos vaya que casualidad y los ubica pasando las columnas de Écule también en las costas tanto en las costas de África dice como en las que cuando se pasan las columnas dice se va hacia el norte quiere decir las costas atlánticas de Iberia y del grupo occidental y lo dice sí mismo que fueron los primeros en construir asentamientos circulares la palabra asentamiento la traducen algunos autores como ciudades otro como simplemente asentamientos en general pero dice circulares concéntricas dice circulares acompasadas algunos autores utilizan el término circulares concéntricas es que eso es muy importante porque no es solo circular de un círculo no dice circulares acompasadas o concéntricas según el autor clásico que traduce griego clásico unos traducen concéntricas y otros traducen acompasadas porque el término griego que se utiliza lo que significa es eso trazar círculos al compás entonces ciudades acompasadas es lo mismo que ciudades concéntricas y ese detalle nos lo da Diodoro Círculo a través de otro autor no de Platón o sea va a ser casualidad y es esto que estamos viendo aquí hombre pero señores que no que no que hay que tener un poquito de sentido común y dejarse de fanatismo porque si tan fanáticos es la postura de creer que la Atlántida existió exactamente como la describe Platón que eso es prácticamente imposible porque está describiendo a una ciudad típica griega prácticamente lo que está describiendo es como una versión de una ciudad griega de una Atenas por decirlo de una manera una ciudad clásica griega pero mucho más exagerada y con los fosos y los canales concéntricos acueductos y tal si tan fanático es aceptar que eso existió exactamente igual y que el templo de Poseidón con todo ese oro y toda esa plata y todo era así es igual de fanático decir que es todo un cuento que se inventó Platón y negar toda posibilidad histórica por mínima que sea como esta o sea negar que hay un elemento mínimo de verdad que subyace en esta logografía que recuerdo una vez más es el género literario que era el equivalente a la historia pero antes de surgir la historia como tal la logografía combinación de datos históricos de hechos reales de tradiciones orales que se iban transmitiendo de boca a oreja durante mucho tiempo con leyendas y mitos por eso se puntualiza y lo dice claramente Platón cuando él utiliza mitos y alegorías él lo dice esto es un mito esto es un mito esto es una alegoría pero cuando llega a la historia de la Atlántida lo dice esto es una historia verdadera alecinón logón significa historia verdadera y ese logón es lo mismo que logografía o sea una logografía esto es una logografía verdadera para que no entendamos no un mito fabricado o inventado lo aclara y dice basada en palayas que en griego significa en antiguas tradiciones señores bueno yo creo que no hace falta insistir más en esto y vamos a terminar el objetivo por el cual he preparado este pequeño vídeo que era esto bueno yo pienso que aquí hay una representación y ahora os voy a explicar por qué y me extraña lo que me extraña es por qué los arqueólogos han omitido incluso hasta este elemento del cual ellos lo mencionan que sí lo constataron pero aún así decidieron no dibujarlo aunque lo mencionan que lo vieron y está una estructura que no saben lo que es tipo cónica y media triangular aquí al final pero no la dibujan y es hecha igual con canales con fosos de la misma técnica excavando la roca y haciendo canales igual pero curiosamente no dibujan nada de esto central y esto lo interpretan como un continuón vamos a ver ahora las imágenes esta es una foto os aseguro que lo podéis verificar que yo no he trucado aquí nada de photoshop ni nada es directamente ustedes se meten google earth versión online y ahí lo ven y si se meten en google earth en la versión de escritorio de aplicación también supongo que será es el último mapa que les aparece actual bueno aquí podemos ver lo que sería el ojo derecho por decirlo de alguna manera y aquí también se ve algo se ve algo también de lo que es el recinto exterior el foso circular exterior y del interno que ellos representan hasta aquí nada más y lo representan como un semicírculo continuo se ve siempre que hay un está como partido aquí en el medio yo no lo veo nunca continuo vamos a ver aquí lo estamos ampliando estamos viendo lo que sería el ojo derecho aquí a la parte de la ceja obviamente también por aquí pero vamos a llegar a unas imágenes que son espectaculares donde se ve todo muy claro que son las que utilizaron los arqueólogos ya veréis esto nada es un plano topográfico donde se ve el arroyo de la pijotilla de la cual toma el nombre aquí estaría el sitio vemos por ejemplo que este plano está hecho sobre una base de un relieve y se ve un poco ¿no veis? se distingue sigan mi ratón se distingue parte ¿no veis? de lo que es el foso o canal exterior el que hace el gran círculo en esta se ve mucho menos pero se ve también algo ¿veis? siguiendo mi ratón ahí lo veis se ve muy poquito y por aquí ya se pierde un poco ¿veis? no esto ya sigue algo por aquí del exterior pero de todo lo que hay dentro no se ve prácticamente nada esta es una foto del año 56 de vuelo americano este tipo de fotos son muy malas para ver este tipo de cosas porque es muy antigua la tecnología era diferente y a mí desde luego me ha servido muy poco para contrastar algunas cosas a veces pero nunca he visto algo importante aquí que no se vea mejor en las que se hicieron después pero bueno algo se ve un poquito aquí de lo que sería el foso un poquito de lo que sería el ojo izquierdo por decirlo de otra manera y de las cejas y ya está ahora es cuando llegamos a lo bueno esta es la foto del año 73 la que utilizaron los arqueólogos para descubrir la pejotilla y para representar ese plano que hemos visto donde solo dibujan no es que se ve muy bien todo lo que es el foso circular esta cosa triangular o cónica que yo para mí es como una posible representación de un tocado o de un casco cónico ¿vale? pero ellos no dibujan eso solo dibujan el foso circular y este lo dibujan como un continuo hasta aquí nada más y ya está pero fíjense que no no notan que aquí hay un espacio vacío que lo vamos a ver en toda la foto y que esto continúa aquí y hace algo así como si fuera una boquita abierta por decirlo de alguna manera ni tampoco dibujan en los planos y se ve clarísimo de hecho se ve más claro que en muchas de las partes de los fosos estos círculos internos que parecen representar ojos por la forma en que están están juntos y en la posición en la que están y con estos elementos arriba que casi parecen como una ceja desde luego a mí lo que me parece es eso esta foto que es del año 81 se ve bastante bien casi todo igual vemos de nuevo lo mismo aquí que esto continúa aquí pero después sigue aquí o sea que no hay no parece haber una continuidad parece haber una apertura y los posibles ojos aquí se ven también las posibles cejas y bueno esta otra foto que es del 97 es un poco más clara pero se ve bueno se ve también bastante de la estructura y los posibles ojos esta queda en 97 es en color pero se sigue viendo algo por lo menos el ojo izquierdo el derecho no se ve muy bien se ve algo de lo que sería la ceja la estructura esta de aquí que desaparece aquí aunque los cultivos estos de aquí engañan mucho o sea no te dejan ver bien esta que es del 2009 lo mismo o sea en todas vamos viendo que los posibles ojos están ahí y que no es un error que salió solo en la primera foto que ellos utilizaron para hacer el plano está en todas las fotos o sea a lo largo del tiempo lo vamos viendo en una se ven más en una se ven metros pero fíjense que está concentra en la vista ahí ahí está miren y aquí está lo que sería parte de la ceja este elemento que llega hasta aquí se parece interrumpido no parece algo continuo miren en esta foto del 2013 se ve un poquito mejor todo aquí sí da un poco la sensación de una continuidad en esta foto se aprecia un poco mejor y quizás en esta se hayan basado también ellos comparándola con la primera a lo mejor se hayan basado en esta pero puede que sea un camino que sea superpuesto tengo mis dudas pero bueno el hecho de que fuera incluso un semicírculo completo debajo de unos posibles ojos no altera nada mi hipótese de representación de que hay algo aquí así porque podría seguir significando la voz sonriente ¿no? del dios de la divinidad es lo mismo aquí ya no se ve muy claro más bien parece que es una superposición de un sendero que sigue por aquí y no de la continuidad del foso fíjense que es más oscuro el foso más ancho digo más claro perdón es esto de aquí así que más bien parece otra cosa pero los ojos los posibles ojos o por lo menos el izquierdo que el derecho perdón que se ve siempre mejor aquí que en esta de la actual en el Penoa no en el Google Earth se ve claramente otra vez las dos estructuras de los posibles ojos las posibles cejas esas que están encima se ve casi todo y ya volvemos a la de Google Earth actual y a la que ellos utilizaron pero aquí un poco ampliada ¿no? donde se ve cómo se cierra completamente el círculo el supuesto cono o que está aquí atrás pero lo vamos a mover mejor en esta aquí ¿no ves? aquí está ampliado y los posibles ojos o como queramos llamarles pero las estructuras circulares concéntricas que están juntitas casi coincidiendo con unos ojos como donde deberían estar unos ojos justo da igual lo que sea entonces este es el dibujo que yo hice simplemente con mucha paciencia tratando de pasar el cursor por los lugares que veo más claro ¿no lo veis? y donde tenía donde tengo un poco de duda pues lo he dejado con unos puntitos por ejemplo aquí también tengo un poco de duda con algo y lo he dejado con unos puntitos para indicar que no lo tengo muy claro los que he dejado con línea son los que tengo más claro igual que ellos hicieron esto entonces comparen con lo que ellos han publicado hasta ahora no se entiende no entiendo qué ha pasado cómo es posible que ellos no hayan visto absolutamente nunca esto ni esto y solo hayan hecho esto nada más en los planos de hecho en su artículo lo he visto que hablan de este de este elemento cónico medio triangular que está aquí atrás que casualidad está en la parte de atrás de la cabeza y puede ser como una especie de bonete de casco cónico de tocado cónico femenino da igual pero lo hablan pero no lo dibujan o sea lo ven que lo ven lo comprobaron que está efectivamente que existe pero no lo dibujan no sé realmente a qué se debe a qué se debe esa omisión porque de ser esto cierto y de estar yo no cierto en esta interpretación estaríamos ante la primera prueba de algo tipo Nazca quiere decir de que aquí en la península ibérica por lo menos se hizo un recinto porque aquí aparecieron también enterramientos tolos enterramientos simbólicos animales etcétera o sea que parece es una zona llana que no se puede defender nada parece que es lo mismo que la mayoría realmente algo más mágico religioso y simbólico y funerario que una ciudad o un poblado entonces este sería el primer caso donde se podría probar como elemento que se puede añadir a esa hipótesis el hecho de que de la intención de querer representar una divinidad oculado fíjense cómo la divinidad oculado tiene debajo esto mira esto que hace así no es podría ser un intento vago tosco de querer hacer lo mismo en el terreno recordemos que esto es es bastante grande en el terreno sin ningún apoyo aéreo sin nadie que pueda estar desde arriba mirando ni siquiera desde una montaña cercana indicando nada a ojo todo de manera aproximada yo creo que la intención fue representar un oculado una divinidad oculada de la que fíjense que la mayoría tienen cejas de distinto tamaño sin longitud pero la mayoría tienen cejas ¿no ves? hasta ese detalle y que esto que está aquí abajo podría ser esto una de estas líneas que suelen representar en algunos casos no en todos vemos que en otros hay un espacio vacío que sería lo que se ve aquí pero no hay tampoco una continuidad quebrada ¿no? no todos son iguales entonces si no todos los oculados son iguales hechos incluso por la misma cultura a lo largo de todo el calcolítico y el neolítico no todos quedan exactamente iguales lo único que se nota es que son grandes ojos con un elemento por debajo extraño que no sabemos qué es si son plumas si son branquias de peces como dicen algunos elementos de patas de un pulpo no está claro pero lo que lo que lo que quiera que sea que querían representar con esas formas que no son exactamente iguales unas que otras parece que quisieron representarlo aquí también pero ya en el terreno a gran escala y con y no como se hacía en Nazca que se hacía raspando el terreno o colocando piedrecitas para hacer como senderos o caminos que destacaran visualmente sino como canales como fosos excavados en la roca la técnica es completamente diferente es más dura requiere una gran población o un gran esfuerzo social de la comunidad es un trabajo mucho más complejo y quizás la intención es lo que yo creo ha sido representar a la divinidad esta la divinidad oculada que está vinculada con las aguas y por eso se escoge que el asentamiento o lo que sea o el recinto sagrado o el santuario se hace aprovechando que el mismo curso de río pase por el medio y la atraviese porque es una divinidad acuática donde el agua es lo principal lo más importante lo fundamental aparte que de esta manera también se mantienen todos los fosos que conforman la figura ¿ves? se mantienen llenos de agua muy probablemente estas dos estructuras que indicarían los ojos tendrían también algún pequeño canalillo o algo que sale desde el mismo río que las mantendría también llenas de agua todo eso lleno de agua entonces aquí aquí se encontró un tolos y varias tumbas por aquí se encontró depósitos animales de ofrenda siempre junto a los canales que es lo típico de los fosos y bueno yo creo que es esto yo creo que es la intención de representar una divinidad la divinidad oculada típica de este periodo que es una divinidad fundamentalmente de las aguas y que además se le añade como elemento adicional una especie de tocado puede ser un casco cónico en este caso entonces la divinidad sería masculina o puede ser simplemente un tocado un tocado cónico que entonces puede ser perfectamente femenino aquí no vamos a entrar en discusión de si es masculino o femenino porque ni siquiera hay prueba de que ninguna clara de que esto sea una divinidad femenina o masculina porque cuando han aparecido oculados en representaciones de escultura humana e idolillos como los que aparecen en Barroquíes Bajos lo mismo aparece el oculado en su cara con estos elementos en su cara en una figura que tiene un falo bien representado que en unas que tienen un triángulo púbilo un triángulo púbico bien representado por lo tanto no es exclusivo ni de la mujer ni del hombre simplemente es la manera en que ellos representaban a divinidades a sus divinidades principales fueran una pareja de dioses macho y hembra o varón y mujer o varias divinidades no lo sabemos pero lo que sí está claro que el oculado no está vinculado ni sólo a lo femenino ni sólo a lo masculino sino a los dos por lo tanto este tocado puede ser un casco cónico y en ese caso estaría identificando a una divinidad acuática pero que es masculina pero también puede ser un tocado cónico femenino como por ejemplo vemos en todos los pueblos altaico-túrquicos que es muy común en las mujeres usar tocados cónicos encima de la cabeza y en las mismas damas de ibérica que como están muy relacionadas seguro con los pueblos altaico-túrquicos también la costumbre es ponerse tocados cónicos que pueden ser bajitos pequeños o muy altos y no los hombres precisamente así que por lo tanto dependiendo de si la intención fue representar un casco cónico un casco de cobre en aquella época todo era cobre cónico o si la intención fue representar un tocado femenino puede ser una divinidad femenina o una divinidad masculina y no podemos saberlo de ninguna manera pero yo pienso que no merece la pena detenernos demasiado en eso y bueno hasta aquí todo y espero que os haya resultado interesante y repito si esto se confirma va a ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la península ibérica en cuanto a su carga simbólica y mágico-religiosa tan importante va a ser algo muy importante yo pienso que con lo que he mostrado aquí hay evidencias más que razonables para hacer unas cartas de pruebas ahí y confirmar si realmente esas estructuras circulares existen o no existen igual si esto que está aquí arriba que aparece una ceja existe o no existe porque si se confirma que eso existe es muy poco probable que todo esto se explique entonces como meras coincidencias o sea que por mera casualidad hayan quedado ahí formando esas especies de ojos y tal porque no hay nada parecido en todas las demás estructuras que se conocen en todas las demás estructuras que son circulares concéntricas cuando hay algo así menor de pequeño tamaño están en un borde por una esquina y tal nunca juntitas en el centro como si fueran dos ojos bueno esto ha sido todo y espero que os haya resultado interesante y disculpadme si me he pasado un poco de tiempo un abrazo y